Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Flora Sky Es el episodio número 13, podría haber sido el episodio número 14, pero pues como comenté en Facebook Pues tuve un problema al terminar la grabación del episodio que vendría siendo el episodio 13 Y no se guardó al finalizar, entonces pues yo ya llevaba mucho avance y ya no pude hacer nada La verdad ya había guardado los cambios y todo, pues no pude recuperar nada de lo anterior Y por cierto, si no supiste de esto, como lo comento, lo dije en Facebook Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter También me puedes agregar al Skype, esa información está en la descripción del video Y pues nada, ya no puedo hacer nada en mi equipo, solamente les puedo mostrar que tengo a Flora Sky ya en nivel 38 Tengo a Samantha en nivel 37, a La Garra en 40, a Chorizar 41, a Joan en 35 y a Churpia en 43 Ahora mismo Flora Sky tiene el objeto Lucky Egg, el huevo de la suerte Para incrementar más experiencia, así como Tauros, que bueno, es Samantha Lo tengo con el repartidor de experiencia Así que pues nada, vamos a continuar En Honey Village no hay mucho que hacer, solamente es encontrarte a Cynthia Que te da la poción secreta, creo que se llama, a ver, vamos a ver Creo que es por aquí Secret Potion Para quitar a los Boneris Y bueno, no sé si se acuerdan, aquí es donde enfrentamos a Mei Y habían unos Boneris, entonces lo quitamos Y pues ya podemos entrar Estos no me van a retar, porque como lo comenté ya luché contra ellos Esta es una batalla doble, muy interesante Y pues nada chicos, de verdad una gran disculpa Porque me hubiera gustado que vieran todo eso Pero como comenté ya no pude recuperar nada Por más que intenté ya no pude recuperar nada, 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 nada Así que pues opté por esta opción de seguir la grabación Simplemente darles la explicación de lo que sucedió Y pues continuar Aquí ya se me termina el repelente Y básicamente pues no hice mucho Estuve dando vueltas por Honey Village Estuve la Secret Potion Estuve incrementando niveles Retando a todos, todos los entrenadores de por allá Y pues nada Creo que es nada más Llegué hasta este punto Y aquí había parado, precisamente aquí arriba de este árbol Así que pues a partir de aquí Vamos a continuar como si no supiéramos nada En realidad no sé qué hacer Por aquí no puedo subir Ah, es con la acrobática creo Podemos subir por ahí con la acrobática Pero bueno, no la tengo Así que nos esperamos Hasta que la tengamos Y pues nada, vamos a luchar contra este árbol Tum, tum, turun, tum, 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 tum Tiene solamente dos Pokémon El primero es un Whirlipeth Flora Sky pues no me va a servir de mucho Al contrario soy débil ante el tipo veneno Así que vamos a sacar a Chorizar Ya que es este Efectivo Ah, es explosión Nunca lo pensé Espero no me elimina a mi Chorizar Que bueno, sí lo eliminó Ni modo El siguiente No sé quién vaya a ser Así que vamos a sacar a Samantha Para ver si puede ganar un poco más de experiencia Más de lo habitual Saca un Axelgor El cual Pues lo intimidamos Ya que Suele tener buen ataque Pero lo que más tiene este Pokémon Es velocidad Así que vamos a cambiarlo Vamos a sacar A No sé A Churpia No, es que no Soy débil Con Churpia ante él Vamos a sacar a Ay no sé Vamos a sacar a Flora Sky Aunque No sé Hace Jaun Muy buena predicción Por así decirlo Vamos a hacer las Lich Seed Hace Signal Beam Lo cual es súper efectivo Y aparte me confunde Pero no Eso no es este Motivo por el cual falle Así que Meto las Lich Seed Pero me duermo En este En este turno Vamos a usar síntesis Hace Jaun Pensando que iba a cambiar Yo creo Pero bueno No fue así Sigue con el Jaun Yo sigo Pues sigo dormido Pero gracias a que Ha fallado estos dos últimos turnos Pues estoy recuperando vida Y haciéndole un poco de daño Como pueden ver Ahora ya estoy Con los 136 puntos De 136 puntos De vida Y él ya Le bajamos un poco Vamos a utilizar No sé Bullet Seed Ya sé que posiblemente No es súper efectivo Pero vamos a ver Qué daño le hacemos Aunque sigo dormido En este despierto Es seguro Era seguro Pero me confundo Desafortunadamente Pues me golpeo yo solo Lo único que me está ayudando Ahora son las Lich Seed Ya que no quiere hacer Nada más que Jaun Así que meto Las Bullet Seeds Espero Pues hacerle Los cinco Los ¿Qué? Los cinco golpes Por ahora van Tres Cuatro No me falles Perfecto Eliminamos a este Axelgur Por lo cual El Jaun ya pierde su efecto No me voy a dormir Y Samantha Sube a nivel 38 Perfecto Pues Bueno Vamos a continuar Por acá Al parecer es por acá Por allá No había nada Acá hay otra batalla Con un chico De estos Ricos Ah no Este es diferente Es School Trainer Leonel Y solamente tiene un Pokémon El cual es un Sudogudo Nivel 44 Es tipo Roca Por lo cual Creo que Está muy bien Haber sacado a Floresky Vamos a meterle El Bullet Seed Ya que es súper efectivo Y podemos ver que Bueno Fue un crítico Pero podemos ver Que le hicimos un daño Súper Súper fuerte No Como Planteé mal la frase Pero no sé Cómo Cómo decirlo Lol Eliminamos a este Sudogudo Y Nada Nos subimos a nivel 39 Estuvimos a punto Y otra vez Empieza Otra vez Empieza Con esos pequeños Ligeros Lagazos Pero No sé No sé Qué puede hacer De verdad Ya revisé Todo Y Pues todo marcha Bien A no ser Que sea El navegador Porque tengo abierto YouTube Como sabrán YouTube Ocupa la memoria Así que Pues pauso Y regreso Estoy de vuelta Amigos Pues creo que ya Se estabilizó un poco Así que pues nada Vamos a entrar en un combate Y doble Y doble Perfecto Me encantan las batallas Y qué mejor que sean dobles Cada Entrenador Tiene un Pokémon Así que Se trata de Farfetch Nivel 46 Y un Venomod Nivel 48 Voy a sacar a Flora Sky Y a Samantha Samantha obviamente Les va a intimidar Farfetch Puede que Que sí Bueno Me sirva la intimidación Contra El Farfetch Pero Venomod La verdad es que lo dudo Vamos a meterle No sé Yo creo que las Leech Sheep A Venomod A Farfetch Ni vi a quién Y vamos a hacer El Takedown Sobre ese Venomod Para ver que tanto daño Le hacemos Perfecto Conseguimos un crítico Y lo eliminamos Aunque el recoil Me hizo bastante daño Y Farfetch Se va de El El Aslid Sheep Hace Este movimiento Que no me acuerdo Cual es No vi Pero nos hace daño A los dos Así que voy a sacar A No sé Voy a hacer Leech Sheep De nuevo A ver si consigo Meterlas Y voy a sacar A Samantha Que está a punto De morir Voy a meter A Churpia Nivel 43 Está muy bien Leech Sheep No me falles Hace Braveheart Sobre de quién Sobre Churpia Y fue un crítico Lo cual no me hizo What? Un daño No sé Fue raro Nunca había visto Ese movimiento En este En esta generación Pero pues bueno No me hizo tanto daño Como yo lo esperaba Vamos a hacer Bullet Seed Sobre Farfetch Y vamos a utilizar Con esta Churpia El Psybeam Rayo Psíquico Sobre Farfetch Es el único Pokémon Que queda Podemos ver Que le hacemos Un daño mínimo Pero para estar En nivel 38 Y el 46 Pues creo que le hicimos Un daño moderado Y considerable Espero que El Rayo Psíquico Lo elimine Y no Lo deja con muy poca vida Hace agilidad Para ser más rápido Que ambos Pero bueno Las Lich Seed Pues me van a ayudar Ahora voy a hacer No sé Yo creo que Síntesis Porque si es que Me baja vida Con Flora Sky Pues Y voy a ir por el Shock Wave Ya para terminar De eliminar A este Farfetch Aunque la verdad Hice agilidad No entiendo por qué Si ya era más rápido Que nosotros Y bueno Pues gracias a Churpia Con su Shock Wave Vamos a eliminar A este Farfetch Que es bastante molesto Farfetch Farfetch Y pues nada Eliminamos a estos tipos Ay sí Agrégalo al Poké Nap Pues vamos a ver Que hay por acá Por acá no hay nada Ya Oh una cueva Y aquí tengo que subir Con la bicicleta De verdad Pero no la tengo Así que pues Ni modo Por acá no hay nada más Ok pues vamos a entrar A la cueva Altering Cabe La cueva Alterada LOL Vamos a quitarle El repelente un poco Para ver que Pokémon Salen Y me sale Un Voldor Nivel 14 Pues está bien Para entrenar Así que vamos a Hacerle un Bullet Sí Creo que lo podemos Eliminar Y subir a nivel 39 Si efectivamente Vamos a ver Que otro Pokémon Bueno me sale Y si no están Muy bien Así de nivel O no sé Que no me gusten Pues ve un Rogenrola Pero más alto de nivel Que el Voldor anterior Vamos a meter Mejor el Max Repel Y pues ya Si nos retan Opo Ahora vuelvo Hola amigos Bueno pues estamos De vuelta Disculpen por La interrupción LOL Ya ni me acuerdo Que En que estábamos Pero bueno El chiste es que Vamos a salir por aquí Y llegamos a Fulia City Y antes que nada Vamos a entrar al centro Pokémon Vamos a curar Nuestros Pokémon Por cierto Aproveché para Desayunar rápido Acá son las 10 de la mañana Me levanté Como a las 8 Pero Me estaba haciendo Pato en el Face Y todo eso Y no sé que sea aquí Así que vamos a entrar Ah se quitó Maldita ansiedad Katelyn Y Iris Y quien sabe que Vale pues no me dice Ni me dan nada Así que Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Allá arriba Hay una viejita La cual espero Que me dé algo No me da nada Así que Vámonos de esta casa Son bien tacaños LOL Y el piso Está muy padre No sé Son como No sé Adokines O algo así Vale Aquí está Watson El que teníamos que buscar Creo Oh Blosser Quiero saber que de mis trae Pero Oh Is that the candy bar Y le damos el candy bar Y me da la máquina técnica 24 La cual es Creo que un movimiento Tipo eléctrico Thunder shock O algo así Era 24 Cierto Thunderbolt Es Thunderbolt Bueno Pues vamos a ver Si esta también Quiere batalla Al parecer es Por el sonido Es del equipo Aqua O Magma Might Talia Pero no Al parecer no Perdón Saca su audino Nivel 45 Obviamente yo voy ¡Ah! Hace Wish Y bueno Evadió el movimiento Yo voy por Leechid Y pues vamos a ver Que tanto daño Le hacemos Con las Bullet Seed Espero darle Los 5 golpes Solamente le damos 2 Y bueno Pues hace Wish Espero antes De que Wish Haga su efecto Poder matarlo Con las 5 golpes De Bullet Seed ¡Fuuh! Solo 3 Y bueno Recupera su vida Como me gustaría Los 5 golpes Y 2 de esos 5 Que fueran críticos Estaría genial Pero bueno Ya le Ah no puede ser Hiper poción Hiper poción Como me molesta Que hagan eso Iba por un Wish Seguramente Hace un Take Down El Recoil Me va a ayudar Bastante Si es que no utiliza Otra hiper poción Que la verdad No lo creí Lo dudé No suelen hacer eso Pero si me ha pasado Y es bastante molesto Así que pues nada Ya la eliminamos Vámonos de aquí Hola ¿Tú me das Algo? No bueno Vamos a la tienda Vamos a ver Que encontramos De nuevo Ultra Ball ¿Cuántas tenemos? Tengo 18 Vamos a No, 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 no Vamos a llevarnos 2 Para tener 20 Max poción Tenemos 1 Me alcanza para 19 Así que nos llevamos 5 Full heal Vamos a llevarnos 15 Me alcanza para 60 y pico Revive Vamos No, Max Repel Vamos a llevarnos Me alcanza para 40 Tengo 17 Nos llevamos 3 Para tener los 20 Revives Tengo 2 Así que me alcanza para 17 Nos llevamos 8 Para tener 10 Y creo que nada más Gracias Por acá hay unas fuentecillas Si hay algo Pokémon Contest O algo así Efectivamente Así que pues vamos a ver Que Que hacemos aquí en el Contest Vamos a entrar Ah no Esperen antes Es que nada Vamos a ver Sus movimientos Estos son de Grass Y la mayoría son Smart La mayoría de Tauro Son Tau La mayoría de Weavile Son Smart La mayoría de Charizard Son Cool Este no Hace tan poco Entonces Que les parece Si metemos a Charizard Puede funcionar Turutut Pero no No creo ganar Porque no tengo No le he puesto Como se llamaban estas Los bloques Pokéblocks A mis Pokémon Así que pues no Vamos a entrar ¿Era en Cool? LOL No lo olvide A ver Charizard Sumari Sumari Si eran Cool Vamos a entrar Al Cool Si 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 Eh Cool Next Contest Y vamos a meter A Charizard No No quiero cancelar Apurate What the fuck A ver Entonces este lado Normal Super Hyper Rank Master Rank No normal Cool Cool Next What the fuck Tiene años que no Ah perfecto Si era acá El otro era como en modo online Un multijugador O algo así Como pueden ver A las orillas Los que están afuera Le salen corazoncitos Y eso es cuando tienes Pokéblocks O estrellitas No me acuerdo Como se le Como es esto El chiste es que Con el mío No van a sacar Corazoncitos Pueden ver Así que pues nada No importa Eso es lo que también Podría favorecer Pero como no No lo tengo Pues voy a perder Lo sé El primero Quien es Yo soy el último Vale vamos a utilizar Slash Vamos a empezar Con un slash Hace Iron Defense Lo cual Le da un corazón Y queda como Pasmado o algo así No me acuerdo De que es ese signo Hace Hyper Voice Lo cual Le va a afectar A Ronar Que es el primero Pero no le hace nada Vale Y aparte un aplauso Perfecto El siguiente es Puchillena Que hace Howl Lo cual creo que le da Tres corazones A solo uno Y a una estrellita Perfecto Y un aplauso Yo hago slash Me da What Dos, cuatro, seis corazones Y un aplauso Lo cual Me da otro corazón Y así es como subimos Al primer lugar Vamos a Seguir con el Win Hat Attack Vamos a ver Que tal nos va En este Me da dos Y un aplauso Que son tres Pero a Puchillena Le di La oportunidad De ganar Ya que Pues hace Howl De nuevo Le incrementa cuatro Yo creo que Y el aplauso Bueno le di El aplauso Número cinco Lo cual le da Como cuatro o cinco Corazones más Y vean cuantos le dieron Perfecto Le afecta el Astonish Al anterior Solamente le da dos corazones Pero le quita Tres Y no le dan Ningún aplauso LOL El siguiente es un Takedown De Ronar What Dos, cuatro, seis Corazones Al parecer ya Casi me empatan Sigo siendo el primero Creo Ahora vamos por un Flame of Rush Flame of Rush What Me dio Dos, cuatro, seis Dos, cuatro, seis Siete Ok Ronar Hace Metal Flow Lo cual me va a afectar Creo No, no me hizo Ningún Bueno no me afectó En nada Wiris Nos va a afectar A los dos Yo creo que me va a quitar Como dos corazones Tres corazones What A cada quien Pero bueno Sigo siendo El número uno Si sigo en número uno Me va a tocar Oh genial Voy por un Slash Dos, tres corazones Y si me aplauden Ya tenemos bastantes corazones Por lo cual Espero ganar En esta En esta ronda What Le dan dos, cuatro, cinco Corazones Y nada más Más el aplauso Yo creo que le van a dar Otro corazón Efectivamente El siguiente es Ronar Hace Take Down Nos puede afectar Pero no Creo que no Wiris hace Scratch Y nos afecta a todos Me va a quitar Como tres corazones Supongo Uno, dos, tres Pero a los demás También les quita tres Por lo cual Sigo estando En primer lugar Uy A Ronar Le quitó todos Y no le dan aplauso Lol Vale Creo que esta es La última ronda Wiris está Ahora al principio Vamos por Flame of Fresh Hace uproar Y pues tampoco Tuvo efecto De aplauso Ni nada Solamente le dieron Tres corazones Yo voy por Flame of Fresh Y solamente me dan Dos corazones Tres con el El del aplauso Take Down Le van a dar Como cinco corazones Supongo Dos, cuatro, seis Ocho corazones Lo cual puede hacer Que me alcance Metal Cloud Le da solamente cuatro Y el aplauso cinco Y efectivamente Me ha ganado Pochina Fuuu Estuve a punto ¿Por qué no ¿Por qué no Utilice el Wing Hat Attack? Me pudo haber dado Más corazones Y eso es lo que Cuenta Los corazoncitos Del principio Yo no tuve Pues bueno Entonces el ganador Va a ser Ronar Creo yo Ah no Pochina Efectivamente Pochina fue el ganador Y pues quedé En segundo lugar Así que Pues no estuvo Tan mal Lol Un momento Pauso y regreso Estoy de vuelta Perdón Tuve que Hacer algo rápidamente Y bueno Aquí está esta chica La que nos pregunta Pero Pues bueno Vamos a ponerle No sé Airlock Ok Ah ya déjame en paz Entonces No sé qué poner No puedo Vale Vamos a ponerle Pokémon Cherubi Ok Yes Es que no me acuerdo Quien te daba El 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 aparato ese Con el cual Hacías los Pokeblocks O no me acuerdo Cómo se llama A ver Vamos a ver Es que no sé No me acuerdo Quien te lo daba De verdad No me acuerdo Bueno Bueno el chiste Es que ya Hemos terminado Quedamos en segundo lugar No estuvo tan mal Si hubiera tenido Los corazoncitos Bueno Las esas cosas Del Pokeblock Pues hubiera estado Bueno hubiera sido Diferente Fulia Hotel Un hotel Oh Scott Está dormido Creo Si estaba dormido Y aquí Me indica La de las escaleras Pero no No sé qué es Puede que hayan Batallas U objetos Aquí hay LOL Que son Pokedolls O algo así No sé Cómo ponerle Y no sé Ni siquiera Para qué es Así que vamos A ponerle Guy 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 Pues bueno No sirve para nada Así que Vámonos de aquí Esta tipa que está corriendo Vamos a ver ¿Quieres pelear o algo? Nada Pues De modo Vámonos Aquí hay otra chica Corriendo Ahí está Si quiere pelea Venga Y su primer Pokémon Es un Audino Vamos a hacer De costumbre Las Lid Seed Hace Zing Ok Vamos a utilizar Grass Whistle Para cuando despertemos Poder eliminarlo No Dormirlo ¿Cuál eliminarlo? Y maldita sea Empieza a bostear Su defensa Y no funciona No funciona El Grass Whistle Joder Pero bueno Ya conseguimos Dormir a este Audino Y vamos rápidamente Por las Lid Seed No LOL Por las Bullet Seed Va la semilla Que estoy seguro Que son 5 golpes Y lo vamos a eliminar Aparte El primero fue crítico Ah Maldita sea Me fallaste Tiene Citrus Berry Pero no le sirve de nada Así que vas a morir Utiliza una Hiper Poción Sobre ese Audino Lo cual No me gusta No me gusta Para nada Ya que en este turno Seguramente se despierte Y no sé Yo siento que va a ser Un Wish O algo Así que tengo que eliminarlo Con este Bullet Seed Pero no lo hago Hace Defense Cure Lo cual incrementa Sus defensas Y vamos a eliminarlo Ya con el último Bullet Seed Así que adiós Samanta sube nivel 39 Está genial Vamos a ver que por aquí Hay dos chicos jugando Con sus Game Boy Multibattles dice Batallas múltiples Ok Acá hay un tipo Shining Yellow Blocks ¿Qué sabe qué? Dame el Pokeblock Se llama creo O algo así No me acuerdo Donde meten los Pokeblocks Bueno el chiste es que no hay nada Solamente está Scott dormido Así que vamos a hablarlo otra vez Nada Creo que necesito ganar el El contest Así que por aquí me deben de dar O eso quiero suponer El aparato ese Donde meto los Pokeblocks Venga ancianos Denme algo por favor Por favor Bueno Plumberry de menos De menos me diste algo Gracias Señora Aquí hay una chica Golden City Y nada más Así que vámonos Porque no hay nada interesante Por aquí ¿Tú qué me das? No me dices nada Tampoco interesante Ok Edificios muy grandes Este no tiene salida O algo así Solamente la caverna esa Pues creo que Creo que vamos a dejar El episodio por aquí chicos Ya que la verdad No recuerdo muy bien Qué hacer Después de esta ciudad Inclusive podíamos Checar hacia arriba Pero es que ya Ah no Es hacia acá creo Bueno vamos a dejarlo Hasta el minuto 25 Estamos en el 24 Así que pues nada No saben que ya empezó De payaso El emulador Así que vámonos Espero les haya gustado Este episodio Y de verdad disculpen Por lo del episodio anterior En serio Lo comenté en Facebook Para los que no supieron Pues los invito a que me sigan En mis redes sociales Dejen acomodo esto A ver si me escuchan mejor Pues síganme en mis redes sociales Facebook Twitter Pues se los dejo Se los dejo en la descripción Al igual que el Skype Para que me agreguen Y poder charlar También los invito A que se suscriban A mi canal Si es que quieren Seguir viendo este tipo De guías Próximamente vamos a estar Subiendo Pokémon Y Ya solamente estamos A tres días Para ir por mi Por mi versión Voy a subir el unboxing Y voy a empezar A subir los episodios También los invito A que se suscriban Al canal de una de mis amigas Que va empezando Y bueno Ella sube Minecraft Y cosas así No sería nada mal Que le dieran Una pasada A su canal Y pues si pueden Darle en el botón De suscribirse Ya que nada les cuesta Y pues le ayudan A ella también El canal de mi amiga También estará En la descripción Del video Y pues nada Creo que ha sido todo Por el momento Nos vemos en el siguiente episodio Espero les haya gustado Like de ser así Coméntame tus opiniones Si te gustó bastante Agregalo a favoritos Y nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias Y hasta la próxima